No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Esto es lo mejor que hay Entrenalina Para aquellas personas que quieren morirse Que se quiere joder joven que venga para acá Cojan para acá Se ve bajo ahí la cámara No muchachos, chiquiticos Es que es lindo, es que es lindo ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está alto! Esto es para la gente que le gusta el clavado, la adrenalina, el nado, tu vida está en riesgo. Esto es lo mejor que hay, adrenalina, para que haya gente que quiere morirse joven, que se quiere joder joven, que venga para acá, cojan para acá, oye, está ahí abajo, me tiré el celular para que va a estar tirado, está bien, se ve bajito ahí, la cámara, no, muchachos, chiquitico, hay que lindo, hay que lindo, hay que lindo, y el valor. Y el valor. Y el valor. Le llamaban, tira, va a grabar, va a ver, vete. Y después tiene el celular. Tírate con él. Güey, yo no me tiro de cabeza porque no hay valor. Tírate con él, tírate con él. Tírate con él. Tírate con él. Yo le puse 50 libras, Jingle, io. Igual yo. Tírate con él. Tírate con él. Tírate con él. Tírate con él. Tírate, joder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Me voy a la cabeza. Cuéntame para cabeza. Más mal. vamos a salir vamos a salir este es el partido de juego el partido de juego el partido de juego se ve como yo me ponía ay papá ay híjole esto ya brancos esta tranquilo ya esta bravo va para abajo vamos a agarrar un poquito ay mira aquí también pero como viene mas seguido mas bien hay que mantener el físico bueno hay que hacer el diablo hay que hacer hay hay esta esta la esta el balon la vamos le a grabar ya lo vamos todos ya lo vamos todos esta la la ingresa no esta a grabando el diablo pobre diablo esta rota la pierna esta rota el diablo esta rota que? se dio heavy miren la piedra mira si compad mira agárrate la soga venga mami vamos para la caleta ahora para salir ahora para salir para salir ahora vamos que el madre esta revoltoso esta revolteando el madre esta revolteando vamos agrava dale a su dale a su uuuu oye tengo pa tengo estoy cortado yo creo hay si mi chancleta venga chancleta de mi vida estoy cortado estoy cortado yo te he cortado también uuuu uuuu vámonos bajame la llave te he cortado te he cortado mira donde quien sabe le hagan puntos no 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 me ha cortado a mi me cabe 5 puntos ah donde fue es que no fey no fey no fey se ve mira 5 puntos hinchado bonito se pone no pero estas evitado si eso si no 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 Hay cupos, como pudo Vamos a darle comida a los peces No, no puede traer un tiburón Y comer un tripe y vaina No puede traer un tiburón y comer ¿Aquién salió tiburón, eh, loco? ¿Ustedes sabían eso de verdad? Ya, yo que ahí sabe Esto se ha desbaratado Es un balco para allá ¿Un balco qué? Un balcundillo Guau, pónme la vaina Miedo, respeto Bárbaro Miedo, respeto Estaba grabando Estamos en la vaina Dale, tú debiste venir para el lombo Meranda Tham Sele teleperfume más caro Yo sele teleperfume más caro Estaba allá en la piscina Estaba allá en la piscina el domingo Tú te va a tirar el caballo y si me equivoco Yo me tiraba antes de ahí, ¿era? Para la cueva, bueno De la perfume caro De la cueva no te tiraba también Pero que la cueva era un perigoso BELSACHI BELSACHI ZARRA Cuenta, me gusta el agua Lo agarra Ahora el que? Pero no es la botella, la botella Tira entonces Cuidado con la botella Me va a matar Pobre de igual Cuidado A donde soy? El huevo Que yo no duró mucho flotando Yo no me acuerdo ya flota tanto No, que si yo me tiro Es para salir una vez Estos tígeres están más locos que yo Estos tígeres están más locos que yo Estos tígeres están más locos Estos tígeres están más locos De pie o de cabeza? Con la mano para arriba No, el celular para que no te vayas No, apáralo No, el flota Y dale a grabar una vez Y dale a grabar Tienes 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 No se, después de frente Tienes 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 Me están salvando cuando salgo a vida aquí ¡Auxilio! ¡Due ojos! ¡Auxilio! 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 ¡Ey! Pues está pesado ¡Oh! ¡Diablo pesaba! Oye, te ha pesado mi un like ¡Opa! Da igual, eso es lo que me pide el cuerpo ¡Auxilio! ¡Ale to! ¡Ale to! ¡Ale to que te sale! ¡Diablo pesaba! ¡Ale to! ¡Ale to! ¡Ale to! ahora va un chispa allá mira que esto fue cansado del nado de la vaina ahora que hay que meter el agua más que el día no hay que meter ¡Gracias! ¡Gracias!